Esta noche en Duro de Domar, Milta y Susana versus Lupi, ups, Legrán se olvidó de su pasado otra vez. El señor Federico Lupi estuvo en el Uruguay y tuvo expresiones tan desagradables en contra mío y de la señora Susana Jiménez, que quiero decirles que está tan fuera de lugar. Otro personaje, también, bueno, una mujer de la televisión. No, yo sé que yo he oído muchas veces lo de Milta en una época de estos muchísimos años. No sé qué es lo que me irrita más de Milta, si su profunda extensa ignorancia o su caroza totalmente reaccionario de su alma, ¿no? Pobre, una alma pobre, pobre. No se habla mal de la gente porque de pronto decís que algo no te gusta. ¿Es esto una dictadura? ¿Es una dictadura? Vamos a la pausa. No, señora, esto no es una dictadura. Una dictadura era la de Videla. Seguro la recuerda. Yo no, Susana, lo que estamos viviendo ahora es una campaña organizada. ¿Qué es el último partido? Todos llorábamos. Hombres, mujeres, hombres, el presidente lloraba. Yo no, el presidente de Videla también con la misma. Yo lo estoy cortando ahora y sigo emocionado. El argentino realiza. Grave acoso en duro. Mengolini le quiere cortar el micrófono al notero de Crónica. Está mal lo que hace el cronista de Crónica. ¿Puedo hablar? Humillante, atenta contra su dignidad. No, para, para, para. ¿Cómo? Paulita, qué lindo rodete que te posee. ¡Aplausos! Tengo ganas de hacer te dar una vueltita, Julia, vení. No, por favor. No te vas a... No te vas a... No te vas a... Yo te pregunto y vos me lo tenés que contestar. Pero la violación, vos sabés cómo es. Es un poco el pie de afloje de ambas partes. TV Compacta, toda la tele en un solo lugar, tu cerebro. Horacio está molesto, ¿eh? Por eso estamos en el mirador, nos dicen. ¿Qué pasa con Horacio? ¿Qué pasa? No, está mal porque se acostó otra noche, escabió. Se acostó, durmió poco y como siempre después viene alunado el programa. Ajá. ¿Por qué? Qué buena descripción. Pero soy vigilante, pero no mentiroso. Soy vigilante, pero no mentiroso. ¿Es mentira? ¿Tarde? Me acosté tarde. ¿Y tomaste alguna... ¿Eh? No, estoy tomando agua. Claro. Entonces, ¿en qué mentí? Prefiero ser un botón y un vigilante y no un mentiroso. Sí, yo prefiero ser un mentiroso y no un vigilante. El sapo Pepe indignado con la nueva canción infantil de la diputada. Yo tengo un sopapo que se llama Jotón. Dígame, ¿usted tiene una opinión de ese cachetazo de Graciela Camaño a Carlos Kunkel? Ay, qué pregunta. Le daría un buen sopapo. Le daría un buen sopapo. Carrió ya no encuentra más barrancos para seguir desbarrancando. ¡Sapo! No puedo parar de reírme. En primer lugar... La gente en la calle dice que se vaya. La bofetada fue perfecta. La gente en la calle dice los quiero matar. Si hay armas. La gente en la calle dice a ver si los derrumban. Porque en la embestida final sacan toda la carne al asador. Pero la verdad que estoy contenta porque comía sal. Seguimos bajando naves del ciberespacio con los duelos de... Twitter TV. Chechubo Nelly. Al delivery de Daji que me dijo... Ay, vos sos la famosa, sos modelo, pero no me acuerdo cómo te llamás. ¡Ah, qué amor! Edgar. ¿Por qué al qué amor le pones un tono de lástima? Agradecés que te citó como famosa. Señorita nadie. Bien. Llegado la hora de ir a descansar. Esta vez me retiro con estilo. ¡Ah, llegado! Conductora famosa. Me parece que el H se le coló a la A. ¡Oh, Dios! ¡Saca la lupa! El profesor Romero te lleva otra vez detrás de las noticias. ¿Eres un pilluelo poseído? Gira tu cabeza. Hoy hay vida dura. ¡Oh, aquí está! ¡Ayúdenos, señor exorcista! ¡Los fantasmas de Boca Juniors han tomado el cuerpo de este pilluelo! ¡Oh, por Dios! ¡Mire! ¡Se está convirtiendo en el mono Navarro Montoya! ¡Eso es! ¡Arrójale agua bendita! ¡Fuera, mono! ¡Fuera! ¡Out! ¡Santo cielo! ¡Ahora es Alfonso a mí! ¡Ese sí que era un muerto! Y palpitando su participación en 6, 7, 8. ¡Guardá la Pilcar que ya estamos en calle 13! Vos hablabas de la juventud. ¿Vos creés que dentro de algunos años en Latinoamérica se va a ver un cambio muy profundo? Porque ves una juventud más despierta, distinta a lo que venía de antes. Sí, porque la veo una juventud más despierta y como que con más herramientas para educarse. Y eso es bueno. Antes te podían esconder la información, hoy en día es mucho más difícil esconderla. La puedes ver, tienes acceso total a diferentes tipos de información. ¿Entiendes? No solamente CNN, La Fuente, Al Jazeera. ¿Algún mensaje para los jóvenes argentinos que escuchan tu música? No, pues que estudien, que eso es fundamental. Acoso virtual a un clic de distancia. Entra a facebook.com barra ddd 2010, mirá informes y opiná duro. ¡Quédate a ver, duro de domar! Pero que ni se te ocurra encararte a Julia. ¡Quédate a ver, duro de domar! ¡Quédate a ver! ¡Quédate a ver! un programa muy intenso en el día de hoy lo tenemos al profesor Javier Romero ¡Excelente! ¡Rock and roll! estaremos hablando del tema predilecto de la doctora Mengolini que es los noteros alzados y sexistas ¡Ah! estaremos hablando en minutos y estará comentando eso con nosotros Daniela Castelo que es periodista y psicóloga estará con nosotros vamos a saludar al segundo mejor panel del mundo que lo tenemos acá no cuenta por toda es el Barcelona de los paneles ¿y quién es Messi? Matías Catañera por la revista Barcelona bueno